¿Qué tal? Bienvenidos. Nosotros somos Fútbol y Pasión. Concluyeron los partidos amistosos de pretemporada entre Racing de Argentina y el Club Bolívar de La Paz. Esta mañana se jugaron partidos amistosos a 30 minutos por lado. El primer tiempo terminó 0 a 0 entre Racing y Bolívar. En el segundo tiempo Racing terminó ganando 3 a 0. Para estas dos etapas se formó de la siguiente manera con Lampe en el arco. Rocha, Jesús Sagredo, Ferreira, José Sagredo, Fernández, Moisés Villarruel, Villamil, Justiniano, Melgar y Rodríguez. Ya para los otros dos tiempos de 30 minutos se cambió el equipo. Se formó de la siguiente manera con Cordano en el arco, Herrera, Akin, Betanberry, Miguel Villarruel, Velasco, Saucedo, Moisés Villarruel, Paz, Baca y Chávez. Estos tiempos terminaron 0 a 1 el tercer tiempo o primer tiempo de este otro partido favorable a Bolívar y 3 a 2 favorable a Racing en el cuarto tiempo o el último tiempo. Estos partidos amistosos estuvieron a la vista del director técnico de la selección boliviana, Gustavo Costas. Si quieres saber la opinión y todo lo que dijo acerca de la preparación de Bolívar y cómo vio estos partidos, te invito a que veas el video que hemos publicado hace un momento. Te dejo también el enlace aquí para que puedas saber la palabra de Gustavo Costa. Aquí estamos viendo un poquito de lo que han sido las incidencias de los partidos. Y dentro de poco vamos a estar con un resumen súper completo de todo lo que pasó en este amistoso o en estos tiempos amistosos. Nosotros somos Fútbol y Pasión, así que no te pierdas del canal, suscríbete, activa notificaciones para estar al tanto con la mejor noticia del fútbol boliviano.